En este mes de marzo se cumplen ya cuatro años de la inundación registrada en el barrio La Fragua, a causa del desbordamiento de la quebrada Totoras. Siendo esta una obra, un compromiso presidencial y un trabajo emergente para la ciudad, se asignaron los recursos para la construcción del túnel que encausaría las aguas de esta caudalosa quebrada. En el 2011 se convocó a una licitación en donde participaron cuatro empresas, obteniendo mayor puntaje la empresa de Ernesto Salgado Urbano. Sin embargo, con fecha 21 de abril, mediante el portal de contrataciones públicas, se declaró desierto este proceso. En un diálogo con el alcalde Alex Padilla se indicó cuáles serían las causas por el cual aún no se inician los trabajos de construcción del túnel. Yo hace siete meses, en el mes de junio, en mutuo acuerdo con Riesgos, disolvimos el convenio que teníamos firmado y yo devolví el anticipo que ellos me han hecho, porque ellos van a contratar la obra directamente. El día viernes, la semana pasada, Isabelita, vinieron técnicos de riesgos de Guayaquil y del Midubi de Quito, hacer una inspección del terreno. Se han reunido con el consultor del proyecto en la ciudad de Loja y han determinado algunas modificaciones que no eran necesarias según ellos hacerlas. Entonces, el asesor del subsecretario del Midubi va a presentar un informe al presidente de la República para que en base a eso se contratará esta obra, Isabelita, esperemos que en los próximos días. El día de anteayer hablé yo por teléfono con la asesora de la doctora María del Pilar Cornejo, la puse al tanto de todos ellos también están al tanto de esto y yo les he pedido que aprovechando la emergencia que hay de nuestra provincia, pues sea más fácil la obtención de los recursos, lo que faltaría para que ellos contraten la obra. El municipio de Calvas devolvió un millón cuatrocientos mil dólares que fueron acreditados para la construcción del túnel que tenía un costo total de tres millones quinientos mil dólares. Mientras que en diálogos anteriores se manifestaba que el costo incrementaría a causa de trabajos adicionales que se pretendían realizar por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, actualmente el alcalde del cantón Calvas manifiesta que esta posibilidad ha quedado descartada. Que desde la boca del túnel, aguas arriba de la quebrada, se construya un canal a cielo abierto de ochocientos metros de longitud. Eso parece que por parte de los técnicos del Midubi había quedado descartado. Ese tramo que era prácticamente, o sea, no tenía mucho sentido porque lo que realmente interesa es la construcción del túnel. Entonces parece que eso ha quedado descartado, entonces el monto del presupuesto de esta obra va a bajar significativamente. Lo que van a hacer me parece que es readecuar un poco el presupuesto y también va a haber un incremento debido a que se van a implementar tres jornadas de trabajo, en la mañana, en la tarde y en la noche, para mermar el tiempo de construcción de la obra que estaba prevista para dieciocho meses. Me parece que podrían ser doce meses. Entre diálogos y estudios han pasado los meses sin que hasta la fecha se inicie la obra. Obra que la ciudadanía espera se concrete, pues ya no quieren seguir esperando por algo que no saben cuánto tiempo más podrá seguir amenazando a los moradores de la fragua. Isabel Ajes, Cariamanga TV